La primera lectura de este domingo Queridos hermanos, en la primera lectura de este domingo, Moisés le da una recomendación al pueblo. En el momento de la cosecha, en el momento de la abundancia, en el momento de las primicias, no te olvides de tus orígenes, no te olvides de dónde eres. La acción de gracias nace y crece en una persona y en un pueblo que es capaz de hacer memoria. Tiene sus raíces en el pasado que entre luces y sombras fue gestando el presente. En el momento que podemos dar gracias a Dios porque la tierra ha dado su fruto y así producir el pan, Moisés invita a su pueblo a ser memorioso, enumerando las situaciones difíciles por las cuales ha tenido que atravesar. En este día de fiesta, en este día podemos celebrar lo bueno que el Señor ha sido con nosotros. Damos gracias por la oportunidad de estar reunidos presentándoles presentándoles al buen Padre las primicias de nuestros hijos, nietos, de nuestros sueños y proyectos, las primicias de nuestras culturas, de nuestras lenguas, de nuestras tradiciones, las primicias de nuestros desvelos. ¿Cuánto ha tenido que pasar cada uno de ustedes para llegar hasta acá? ¿Cuánto han tenido que caminar para hacer de este día una fiesta, una acción de gracias? ¿Cuánto han caminado los otros que no han podido llegar, pero gracias a ellos nosotros hemos podido seguir andando? Hoy, siguiendo la invitación de Moisés, queremos como pueblo hacer memoria. Queremos ser el pueblo de la memoria viva del paso de Dios por su pueblo, en su pueblo. Queremos mirar a nuestros hijos sabiendo que heredarán no sólo una tierra, una lengua, una cultura y una tradición, sino que heredarán también el fruto vivo de la fe que recuerda el paso seguro de Dios por esta tierra, la certeza de su cercanía y de su solidaridad, una certeza que nos ayuda a levantar la cabeza y esperar y esperar con ganas la aurora. Con ustedes también me uno a esta memoria agradecida, a este recuerdo vivo del paso de Dios por su vida. Mirando a sus hijos, no puedo no dejar de hacer mía las palabras que un día les dirigió el beato Pablo VI al pueblo mexicano. Un cristiano no puede menos que demostrar su solidaridad para solucionar la situación de aquellos a quienes aún no ha llegado el pan de la cultura o la oportunidad de un trabajo honorable. No puede quedar insensible mientras las nuevas generaciones no encuentran el cauce para hacer realidad sus legítimas aspiraciones. Y luego prosigue el beato Pablo VI con una invitación a estar siempre en primera línea en todos los esfuerzos para mejorar la situación de los que sufren necesidad. Haber en cada hombre un hermano y en cada hermano acrílico. Quiero invitarlos hoy a estar en primera línea a primerear en todas las iniciativas que ayuden a hacer de esta bendita tierra mexicana una tierra de oportunidad donde no haya necesidad de emigrar para soñar donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar donde no haya necesidad de hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos. Una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres a jóvenes y niños que terminan destruidos en las manos de los traficantes de la muerte. Esta tierra tiene sabor guadalupano la que siempre madre se nos adelantó en el amor y digámosle desde el corazón Virgen Santa ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión del servicio de la fe ardiente y generosa de la justicia y el amor a los pobres para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. El ángel del Señor anunció a María Dios te salve María llena de gracia el Señor contigo bendita tu eres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Y aquí la esclava del Señor Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios bendita por nosotros los pecadores ahora con nuestra muerte amén. Y el verbo se hizo carne en nosotros Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo para que lleguemos por su pasión y su luz a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén. Dios te salve y al Espíritu Santo Amén. Por los fieles difuntos dales Señor el descanso eterno Amén. Dios te salve y al Espíritu Santo Descansa en el Espíritu Santo Amén. Dios te salve Señor, que con ustedes bendito sea el nombre del Señor nuestro auxilio es el nombre del Señor Amén. Dios te salve que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén. Y por favor les pido que no se olviden de rezar por mí. Gracias. ¡Viva el Papa! 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 Gracias por ver el video